Señores, de acuerdo a la Asociación Campaña para la Justicia de Menores, anualmente unos 200.000 jóvenes menores de edad son enjuiciados, condenados o encarcelados como adultos por el sistema judicial de este país. Cifras alarmantes, pero se ha preguntado qué determina que un menor de edad sea juzgado como adulto. ¿Es esta una práctica realmente productiva para el futuro de los jóvenes y a qué pueden enfrentarse si son sentenciados a una prisión de adultos? Para aclararnos estas y otras dudas, nos acompaña el defensor público del condado Miami-Dade, Carlos Martínez. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Y la psicoterapeuta Jennifer Carlos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y yo le quiero preguntar desde el punto de vista legal, ¿por qué en la mayoría de los estados de este país el sistema judicial permite que menores de edad sean juzgados como adultos? El problema que tenemos en los Estados Unidos es que hay muchas legislaturas que han considerado que los jóvenes son igualmente adultos. O sea, determinan dónde van a lidiar con el caso como adultos o como menores de edad dependiendo en el tipo de cargo y el tipo de antecedente penal que tenga el muchacho. Yo le quiero preguntar acerca de los factores que determinan básicamente para que las autoridades tomen una decisión como esta. En los antecedentes penales, en la mayoría, y también el otro es el tipo de cargo. Por ejemplo, si el muchacho le está enfrentando un cargo de homicidio o robo a mano armada, casi siempre ese tipo de caso lo van a transferir a la corte de adultos. Desde el punto de vista psicológico, ¿un joven de 14, de 15, 16 años tiene la madurez suficiente para enfrentarse a todo lo que se vive dentro de una cárcel de adultos? Yo pienso que no. El cerebro del adolescente no está desarrollado suficientemente, por ende ellos no pueden controlar sus impulsos o estar evaluando las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Desde el punto de vista del trato, ¿qué trato reciben? ¿Hay alguna diferencia entre un delincuente adulto y uno menor de edad? El trato, de verdad, el problema está en el trato. Porque lo que pasa a la sociedad es que la sociedad tenemos más problemas cuando esos muchachos están en una prisión de adultos, tienen más oportunidad a suicidio y también a violación sexual. O sea que cuando esos muchachos salen de la prisión, salen peor que cuando entraron y salen como mejor criminal. Y lo que pasa es, hay investigaciones que han detallado esto, cuando salen esos muchachos cometen crímenes más pronto que si esos muchachos lo hubieran encauzado en la corte de menores de edad. Si no están preparados para entrar a la cárcel, ¿cómo están preparados para cometer esta clase de delitos? Porque el cerebro no está desarrollado. Ellos van a tener un impulso, van a actuar en ese impulso sin pensar en las consecuencias a largo plazo, como voy a terminar siendo cargado como adulto, puedo estar en una cárcel por muchos años. Y esa es la diferencia de un niño y un adulto. ¿Por qué hoy en día entonces la reacción que consideran ustedes dos, que antes era, me voy a vengar de ti, voy a meterte el pie para que te caigas y te rompas la pierna, y hoy en día voy a buscar un cuchillo, voy a buscar una pistola y te voy a matar? ¿Por qué? Yo creo que hay más habilidad de conseguir armas hoy en día que antes, hay menos leyes. Eso es uno de los factores, yo diría. Yo creo que también hay una desincitización a la violencia por muchas de las cosas que el media va a exponer a los niños. Están expuestos, digamos, a mucha más información. Desde el punto de vista de los latinos, se dice que los latinos tienen un 43% más probabilidad de ser juzgados como adultos independientemente de la gravedad del caso. ¿Por qué? En los Estados Unidos, sí, como en los Estados Unidos, pero no en el condado de Dave. En el condado de Dave, aquí es un condado que la minoría hispana en los Estados Unidos, aquí es la mayoría. Y aquí nada más que el 35% de los muchachos que están encauzados como adultos son hispanos, aunque el 65% de los jóvenes que tenemos en la comunidad son hispanos. Así que aquí es menos. En el resto del país hay más. Parte de eso puede ser que hay muchachos que se ponen en pandillas o en maras, se involucran en cosas con otros grupos y la familia no está tan fuerte establecida aquí. Yo me imagino que también a la hora de buscar una defensa no hay el dinero suficiente, no hay un estatus migratorio de acuerdo y hay muchísimo más miedo de parte de la comunidad latina. Y hay miedo por los padres, porque muchos padres, los padres aquí, especialmente en el condado de Dave, no tienen miedo de llamar al policía porque saben que la policía van a venir, van a responder y no van a deportar a esa persona. Muchos padres no saben cómo lidiar con esa juventud y lo que hacen muchas veces, no hacen nada para corregir lo que están haciendo esos muchachos y ahí es cuando esos muchachos se meten en problemas. Ahora, ¿un examen psicológico podría prevenir que el muchacho sea juzgado y castigado como adulto? Es muy importante que los padres estén informados y entiendan que ellos tienen derechos. Pidan al abogado, que le pida al juez, ordene un examen psicológico. Este examen psicológico puede identificar necesidades emocionales que el niño tiene, que no fueron atendidas antes y puede ayudar al niño a recibir las ayudas versus ser acusado como adulto o ser sentenciado a una cárcel. El niño puede ser mandado a un programa residencial que tiene la atención psicológica y la atención multidisciplinaria para sus necesidades emocionales. ¿Y se pueden excusar en eso? Porque a partir de ese momento todo el mundo puede tomarlo como una excusa quizás. El problema que hay es que aunque hagan ese examen psicológico, si no hay programa y el problema que tenemos en la corte de adultos es que no hay programa para la juventud. Ponen a la juventud con otros adultos. O sea, tienes un muchacho de 28, 29 años con uno de 14 años. ¿Qué es lo que va a aprender ese muchacho? Va a aprender cómo ser mejor criminal y no va a recibir el tratamiento que ese muchacho necesita para que ese muchacho no cometa crímenes nuevos. ¿A qué riesgos podría enfrentarse un joven a ser condenado a una cárcel de adultos? Los riesgos son que se van a reintegrar a unas pandillas, que es una sociedad y una cultura que transmite muchos valores y los mantiene a ellos ahí. El niño va a estar más pendiente a cometer crímenes y asociarse con ese tipo de conducta que esos adultos que van a hacer el modelaje de ese niño van a quererle enseñar. Bueno, básicamente nos estamos, digamos que enfrentando a dos posiciones en todos los puntos de vista. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista psicológico. Es alarmante lo que está sucediendo. La información es básica en todo esto, por supuesto, y la comunicación entre los muchachos y miembros de familia. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros. Gracias.